Con toda la fuerza de seguridad pública activa, pasará la Nochebuena a la isla de Cozumel. El director de la policía, Gumercindo Jiménez Cuervo, aseguró que ya están organizados por su parte para garantizar la seguridad de la comunidad, pero también pidió no excesos en el consumo del alcohol. Bueno, ya prácticamente estamos ya a horas de que comience una fecha muy significativa en muchos hogares mexicanos, y yo creo que de todo el mundo, por la parte de la seguridad pública, por parte de la subdirección de tránsito, pues estamos prácticamente listos para trabajar y, como hemos dicho, yo exhorto a la gente aquí a que si van a salir a la calle, no conduzcan alcohol, que siempre haya un conductor designado que nos permita que nos lleve y nos traiga sin ningún problema, que la gente se divierta, que la gente pase un momento agradable en compañía de la familia, siempre y cuando sea con la responsabilidad, que nosotros tomemos el alcohol, no que el alcohol nos tome a nosotros. Dijo que la parte del tránsito de la policía estará atenta para cualquier situación, pero más con la prevención, y no descartó el uso de los alcoholímetros para quienes hagan caso omiso a las indicaciones de la autoridad. Sí, así es, de hecho ya estamos haciendo los operativos en diferentes puntos de la ciudad y en diferentes horarios, haciendo una labor de concientización, haciendo una labor de exhorto hacia las personas que están conduciendo, para que no conduzcan alcoholizados. Definitivamente en el caso de las personas que estén conduciendo alcoholizados, no se les permitirá y estaremos aplicando la retención inmediata. Dio al final recomendaciones para la comunidad en general, para garantizar no afectaciones a los domicilios de la gente en caso que las dejen solas. Yo creo que la mejor recomendación es que no hay mejor policía que nuestro vecino. El policía puede pasar varias veces, pero si no sabe quién vive en ese domicilio, pues difícilmente podrá tener la atención adecuada. Creo que no hay mejor ciudadano, no hay mejor policía, no hay mejor vigilante, que nuestro vecino de enfrente, de al lado, de atrás, al que si vamos a salir de la ciudad, le encarguemos nuestro domicilio, para que ellos sean los encargados de un momento dado, de avisar a los números de emergencia, y podamos acudir y cerciorarnos que el domicilio esté perfectamente cerrado, que no está alterado nada, y a su regreso de ellos puedan seguir teniendo su casa sin ninguna novedad. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.